Las puertas se abrieron, pero la cabina, el ascensor no llegó porque estaba averiado desde hace varias semanas. Cuando la niña intenta ingresar, cae como cuatro, cinco pisos por el ducto. Una historia increíble, pero que lamentablemente evidencia un tema que preocupa en los hospitales, que es la falta de previsión de seguridad dentro de los hospitales. Los testigos en el lugar decían, no pueden atender con tanta gente que está en los pasillos. Pero entonces, ¿en qué se ha trabajado en ese sentido desde que se decretó la emergencia a nivel de salud en el país? Las emergencias, como ustedes saben, son salidas parche que no resuelven el problema de fondo de la salud. Es indudable que se trabajó a través de buscar salidas y soluciones focalizadas en cada uno de los hospitales que se observaba tenían mayor concentración, mayor demanda. Pero eso es indudable de que es una acción aislada. Que a futuro va a volverse a presentar mientras no exista una verdadera planificación del sector. Es lamentable lo que usted está comentando. Y en este país se siguen dando este tipo de situaciones porque no existe un verdadero proceso administrativo que converja en controlar acciones técnicas administrativas en cada una de las unidades hospitalarias. Es decir, no existe un seguimiento, un análisis que le dé seguridad y que le dé garantías para poder dar una mejor prestación de servicio. Solo cuando ocurren este tipo de situaciones es que tratamos de buscarle una salida. Pero decirle al país que la salud ha mejorado en lo que tiene que ver desde el punto de vista conceptual de darle una buena prestación de calidad y de calidez, definitivamente eso no está ocurriendo en el Ecuador. No ha mejorado, doctor, en el tema de la planificación que usted mencionaba. Y ya para cerrar, porque el tema de la planificación implica, no es un término abstracto como tal, sino es la planificación en cuanto a medicinas, a camas, al número de médicos, a una atención de calidad, a horarios. Se fijó, por ejemplo, según una disposición nueva que se tengan que cumplir esas ocho horas de la jornada laboral, en disposiciones que han tenido varias reacciones dentro del sector de salud y por parte de los médicos, pero que en teoría buscarían que haya una mejor o mayor atención. No es cierto. Yo le agradezco por la pregunta que usted me dice. Es indudable que incrementar el número de horarios a los profesionales, eso no va a resolver el problema del sector. Porque no olvide usted que aumentando el número de horarios va a aumentar el estrés laboral, va a aumentar la carga horaria, los fenómenos de estrés que se producen en los médicos especialistas va a generar como resultado que la calidad de atención no sea la mejor. Los médicos lo que buscamos es brindarle una mejor calidad de atención y de esa forma no se lo está haciendo. Por lo tanto, es indudable que estas medidas, lejos de ayudar a la comunidad, por un lado no la va a beneficiar y por otro la infraestructura, pues. Entonces, los médicos, cuando estamos exigiendo, y le hemos dicho claramente a los colegas, colegas, si usted quiere trabajar ocho horas en forma voluntaria, hágala. Pero no podemos dejar de reconocer un derecho adquirido que a través de los concursos médicos los logramos. Es decir, la misma constitución habla que los derechos adquiridos son intocables. Y esas cargas horarias de cuatro horas, que técnica y científicamente está comprobado, eso no podemos renunciar y para ellos demandamos a la Corte Constitucional y ya un año de haberse admitido prácticamente la demanda, todavía la Corte Constitucional no resuelve ese derecho. De tal manera que la posición de los médicos es suficientemente clara, le decimos a los médicos, si quieren ellos voluntariamente trabajar las ocho horas, a los que ganaron concursos, que lo hagan. Pero lo que no podemos renunciar constitucionalmente a ese derecho que tenemos por haber ganado concursos de cargo horario. Ahora, ahora, la Ley Orgánica del Servicio Público establece el cumplimiento de la jornada ordinaria de ocho horas diarias para servidores, pero están incluidos también los médicos. Y esta es la posición de la Federación Médica Ecuatoriana. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en contacto directo.